¿Qué tal mis queridos campeones y campeonas? Gracias a todos. Este próximo domingo, domingo 23, vamos a estar atentos desde su programa El Mundo del Corredor para darle seguimiento al icónico maratón de Londres. Este Londres es uno de los seis mayors más impredecible por una serie de circunstancias. Primero, en un tiempo habrá que decirles que ahí era el maratón más rápido, pero cuando apareció en la escena Berlín le quitó las curvas, pero no deja de ser un maratón, inclusive, habrá que comentarlo, difícil de poderse inscribir. Primero, por las políticas que manejan los ingleses. Número uno, le dan prioridad a quien ya haya corrido el maratón, este de Londres. Número dos, le dan prioridad a los ingleses y la única manera que usted puede conseguir participar es recurriendo a una de las agencias que hay en el mundo que promueven los cinco mayors, los seis mayors para poder participar. Es un maratón que sale de tres puntos de salida diferentes, dos parques y otro lugar, y así son los primeros nueve, diez kilómetros. Al kilómetro diez usted va a ver a un costado del Támesis anclado el velero famoso en el mundo, el Cuti Sarks. Eso le va a decir a usted que está por ahí del nueve o diez. Si sigue la ruta, encontrará usted una avenida muy larga con mucha gente, con todo lo flemáticos que son los ingleses, pues sí son muy animosos y usted verá toda esa zona de pubs, de así lo que son las cantinas y esos centros. Aunque parezca temprano, está completamente lleno. El segundo punto atractivo es el puente. Este es un puente que cruza parte del río Támesis, pero es un escenario hermoso porque se ve a lo lejos antes de subir y cruza uno este puente y adelantito, en cuanto empieza a bajar, está el kilómetro veintiuno. Ya bajando el puente, entra uno a la segunda parte del maratón y dicen, es una ondulada medio ondanada, le llaman a algunos, y aparece la isla de los perros. Esta es muy representativa. Se sigue todo derecho y llega uno a lo más majestuoso de la ruta, porque ve uno el ojo de Londres, como una especie de rueda de la fortuna inmensa. Está en un costado del Támesis, es un punto muy atractivo. Pero de frente, ¿cómo no reconocerlo? El Big Ben, un edificio majestuoso con ese reloj, y ahí entra uno a otro mundo. Está uno yendo ya, pasando el Big Ben, entra a los jardines de la reina, pasa uno por Buckingham, se acuerdan los representativos donde están los guardias reales, y sigue uno hasta llegar a la plaza de St. James. Ahí está la meta. Esto es bien complicado, porque es una zona muy saturada la llegada. Todo mundo se da cita, más de las veinte mil, treinta mil personas que van como acompañantes, pues esperan ver cruzar la meta a sus hermanos, primos, esposos o amigos, que dan a este maratón un toque muy diferente al resto de los seis majors. Antes de irme, quiero agradecerles que nos acompañen semana a semana en Mundo del Corredor, el Mundo del Corredor, su programa. Nuestra misión es promover la carrera y caminata como medios para que cualquier persona pueda llevar una vida más sana, intensa y placentera. Corredor es el ejercicio más completo y sencillo que puedes realizar a fin de desarrollar y fortalecer tu capacidad cardiovascular. Necesitas un equipamiento mínimo. Lo puedes hacer solo o en compañía de amigos, en cualquier momento y cualquier lugar. Tu programa de entrenamiento lo diseñamos de acuerdo a tus requerimientos, objetivos y metas. Contamos con un grupo interdisciplinario de expertos en campos relacionados con el deporte de alto rendimiento y con una experiencia de 20 años elaborando programas personalizados de entrenamiento para atletas de todos los niveles y edades. Te esperamos. Nuestra meta será que tú alcances las tuyas y ten la seguridad de que éstas pueden ser mucho más altas de lo que puedes imaginar. EPC Entrenamiento personalizado para corredores ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!